Este domingo la agrupación deportiva Taraguilla luchará por salir de los puestos de descenso enfrentándose al colista de la primera andaluza Cádiz, el Algeciras Club de Fútbol B. El partido que tendrá lugar desde las 11 y media de la mañana en el campo Juan Gandiaga de los Pastores es una oportunidad para que los de Taraguilla consigan un nuevo triunfo. El Taraguilla ha ganado tres partidos, ha empatado cuatro y perdido seis, mientras que el Algeciras solo ha ganado un encuentro, ha empatado dos y perdido diez, cerrando en la clasificación.